De Jehová, en la tierra hay su plenitud El mundo y los que en él habitan Porque él la fundó sobre los mares Y la firmó sobre los ríos ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón El que no ha llevado su alma a cosas vanas ¡Que se oiga! ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón El que no ha llevado su alma a cosas vanas ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón El que no ha llevado su alma a cosas vanas El que no ha llevado su alma a cosas vanas ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón El que no ha llevado su alma a cosas vanas El que no ha llevado su alma a cosas vanas ¡A su nombre! ¡Dios me le bendiga!